La Hacienda La Concepción Ubicada en los altos valles de Aguirre, a menos de una hora de Valencia, Estado Carabobo, se encuentra un santuario natural, único en su estilo para la sanación. Bienvenidos a La Hacienda La Concepción. La Hacienda La Concepción tiene como misión contribuir con la formación de un ser humano integral y superior. Desde hace 25 años, este Centro de Atención Médica Holística de Avanzada presta el mejor servicio para la prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud en el área ambulatoria, hospitalaria, de hospedaje y de alimentación, ofreciendo una atención esmerada de consentimiento tipo SPA. Orientados a brindar una respuesta técnica y humana, cálida y estimulante, capaz de satisfacer las necesidades y expectativas, así como de confortar y sanar los padecimientos de nuestros huéspedes. La Hacienda La Concepción sorprende como un santuario natural, único en su estilo, rodeada por deslumbrantes paisajes y acariciada por un benigno clima a lo largo del año. La Concepción es reconocida nacionalmente como el primer centro de salud integral del país, fiel a la visión de su fundador y carismático médico y conferencista, Dr. Efraín Hoffman. La Hacienda La Concepción, además de ofrecer un amplio repertorio de terapias médicas, a cargo de un equipo multidisciplinario, alberga en sus espacios todas las comodidades de un hotel-spá. Excelente lugar de descanso y esparcimiento para todos. La Concepción, con su excelente atención, se ha convertido en punto de encuentro para quienes vienen a rejuvenecer sus mentes, cuerpos y espíritus, rodeados por hectáreas de exóticos y bien cuidados jardines etnobotánicos, que con su variada avifauna y cientos de especies de plantas tropicales y foráneas, parecieran haber sido especialmente diseñados para ser inolvidables.